Víctor Schauberger Víctor Schauberger nació el 30 de junio de 1885 en Austria. Entre los magníficos bosques austríacos, creció deseando convertirse en un guardabosques como su padre, su abuelo, su bisabuelo y su padre antes que él. La vida que quería llevar era de la paz y la soledad de las grandes montañas y bosques. Por el contrario, debió liderar la lucha para preservar la tierra. El bosque y los ríos eran atacados por la explotación ya en la década de 1920. La naturaleza era su maestra. A través de la comprensión de los principios de la naturaleza vistos en el movimiento del agua, le dio al mundo una visión de cómo la tecnología podría transformarse para generar energía libre y no contaminante para nuestro uso. Advirtió sobre las consecuencias que enfrenta la humanidad si la tecnología actual orientada a la muerte continúa. Murió traicionado por el mismo poder que prometió hacer sus sueños realidad. Fue en un paraíso como este donde Víctor Schauberger pasó su infancia. Con la casa en el bosque. Incluso el lema familiar, fiel al bosque silencioso, se hizo eco del profundo respeto que alguna vez tuvieron los guardianes del bosque por los árboles. Desde temprana edad fue un observador entusiasta y astuto de la naturaleza. Aprendió directamente de la naturaleza. Estudiando de cerca la relación entre la tierra, los árboles y el agua. Pero el agua, el alma de la tierra, se convirtió en su pasión devoradora, y se propuso descubrir sus leyes y su carácter para aprender los secretos de su poder. Lejos de ser meramente una sustancia inorgánica, Víctor percibió que el agua estaba viva y con su propio ciclo de nacimiento y transformación en formas superiores de energía. Pasó horas estudiando el flujo de las vías fluviales naturales. El agua se mueve en patrones característicos. Las corrientes de agua se vuelven más fuertes en las primeras horas de la mañana. Es más completo particularmente durante la luna llena. Recordaba las historias transmitidas por sus antepasados que utilizaron su conocimiento del agua para transportar troncos de montañas boscosas. Hicieron construcciones en los lados de las montañas de forma serpenteantes, como espirales, que hacían que el agua fluyera. Sé que mi padre transportó cientos de miles de metros cúbicos de madera por largas distancias, nunca durante el día sino por las noches y generalmente cuando brillaba la luna. La razón para hacerlo de esta manera, como mi padre explicaba a menudo, era porque el agua expuesta a los rayos del sol se cansaba y se volvía a haragana y por lo tanto, se encrespaba y dormía. Por la noche, sin embargo, y especialmente a la luz de la luna, el agua se vuelve fresca y viva y puede soportar los troncos, por ejemplo del abeto plateado, que de hecho son más pesados que el agua. Al final de la Primera Guerra Mundial, Víctor se convirtió en el meister salvaje de una gran área silvestre de bosques casi vírgenes. Pero su empleador, un príncipe austríaco, tenía problemas. Necesitaba dinero. Necesitaba una forma de transportar madera desde los remotos confines del bosque. Fue Víctor quien resolvió el problema del transporte construyendo brotes, o canales de agua, basado en sus propias observaciones del flujo de agua y el conocimiento de sus antepasados. Al observar el movimiento de una serpiente de agua que ondulaba cerca de él, a través de la presa, encontró la clave de su éxito con los canales. Al imitar sus movimientos, una combinación de curvas horizontales y verticales, los brotes de agua transportaron los troncos pesados sin esfuerzo. En 1931 se otorgó una patente por el canal artificial para el transporte de troncos que permite que troncos pesados se deslizasen sin atascarse, a través de canales con cabos dobles especialmente diseñados. Los expertos vinieron de todas partes de Europa para estudiar las construcciones y se le ofreció un puesto en el gobierno. Irónicamente, fue el éxito de la invención de Víctor que abrió los bosques de alta montaña, antes inaccesibles, a la explotación comercial. Víctor luchó durante años contra los métodos antinaturales de regulación del agua. Otra patente que se le otorgó en 1929 fue una construcción para crear riachuelos silvestres y regulación de flujo. En la curva exterior de la corriente, las estructuras triangulares de hormigón se acuñan en el suelo para dirigir el flujo de agua hacia el centro de la corriente. Las piedras se colocan en la orilla opuesta para protegerlo de la erosión. Algunas de estas ideas se están utilizando ahora para tratar de salvar ríos y arroyos dañados por los efectos de la tala pesada. Al resolverse el enigma de los orígenes del agua, sería posible hacer que hubiera tanta agua pura como fuera requerida en cualquier lugar. De esta manera, vastas áreas de desierto se volverían fértiles. El concepto de producción irrestricta con el poder de una máquina barata es tan revolucionario que la vida en todas sus formas experimentaría cambios a nivel mundial. Mientras Víctor observaba cuidadosamente el flujo del agua, los patrones infinitos formados por su flujo, se volvieron más evidentes y fue consciente del significado del vórtice como el movimiento de la naturaleza hacia el crecimiento en la vida. El vórtice, nuestro espiral, es el patrón subyacente que impregna nuestro universo. Es el patrón formado por dos fuerzas opuestas que se hacen visible en la sustancia del agua. Toda la vida se mueve entre dos polaridades. Sin polos opuestos no puede haber atracción ni repulsión. Sin atracción y repulsión no puede haber movimiento y sin movimiento no hay vida. Todas las vidas se mueven entre una espiral ascendente hacia el crecimiento y la purificación, o, hacia abajo a través del deterioro y la degeneración, hacia la muerte. Pero dentro de la naturaleza ambas fuerzas siempre trabajan cooperando entre ellas. La forma de movimiento que crea desarrollos purificadores y crecimiento es la espiral hiperbólica armoniosa. La espiral geométrica es el patrón de las galaxias en el espacio. La base de todo movimiento planetario es el patrón que subyace en todas las formas de vida. En la naturaleza siempre encontramos un sistema abierto, nunca volvemos a la misma condición, como lo muestra claramente un espiral. El poder purificador del vórtice se reveló a Víctor mientras estaba sentado al lado de un lago austriaco en un caluroso día de verano. Repentinamente notó sorprendido de que el agua del lago comenzaba a moverse en peculiares movimientos espiral. Los troncos de los árboles incrustados en la arena fueron soltados y llevados por el flujo en una especie de danza en espiral. A medida que la velocidad del agua en círculos aumentaba cada vez más rápido, se acercaban hacia el centro del lago. Una vez que llegaron al centro, los troncos fueron succionados hacia abajo con el bosque de grava. Ninguno de los árboles resurgió. Poco después, el lago se calmó, pero luego el fondo del lago comenzó a retumbar y de repente un tubo tan alto como una casa salió disparado del centro con un estruendo girando sobre sí mismo y desbordando desde la parte superior como una fuente. Entonces de repente, los tubos se colapsaron enviando olas salpicando las orillas. Víctor había sido testigo de cómo un lago sin agua fresca entrando en él puede renovarse espontáneamente a través del poder de la espiral arquetípica. En otra ocasión, Víctor miraba el vuelo en espiral de un águila sobre un lago. De repente, se dejó caer con un pez en las garras. ¿Cómo podía atrapar peces sin tocar el agua? Era un misterio. Mientras el águila volaba hacia arriba describía una espiral en constante decrecimiento. Lo que sucedió después fue tan increíble que Víctor casi se cayó del árbol. Los peces en el lago estaban en espiral hacia arriba, como el pájaro hacía por encima. Uno tras otro, como perlas en una cuerda, se acercaron a la superficie porque la espiral se hacía más pequeña. Algunos de los peces estaban apiñados en la superficie. Una sombra oscura cayó sobre el lugar, un pequeño destello y el águila despegó con su presa. Mientras estudiaba las misteriosas cualidades del agua, Víctor percibió que es una sustancia que está viva, que nace de los manantiales subterráneos y se desarrolla hasta la madurez. Sus misterios son similares a los de la sangre en el cuerpo humano. La sangre sana, es el portador de la vida en el cuerpo humano, y el agua viva desempeña el mismo papel en el cuerpo de la tierra. Ya a principios de la década de 1930, Víctor se puso a trabajar para construir una máquina que produjera agua potable de manera artificial, copiando los procesos naturales del agua de manantial de las montañas. Su primer plan para un purificador de agua se convirtió en este aparato con forma ovoide, para lo que se conoce como biosíntesis. En este proceso, pequeñas cantidades de minerales y dióxido de carbono se agregan al agua que se energiza en la oscuridad. Se establece un movimiento en espiral armonioso por el agitador de forma especial. La dinámica del flujo de agua se simplifica en este diagrama. Una bobina de enfriamiento proporciona un control de temperatura y el recipiente está encerrado en una carcasa aislante para contener dentro la energía de implosión. Víctor eligió la forma ovoide, otro de los secretos de la naturaleza, como la forma perfecta para una cámara de vórtices. Un huevo tiene una curva perfecta para mantener el impulso de un vórtice dentro de él. Este experimento muestra los poderes de levitación del vórtice en el espacio ovoide. Tenemos un huevo atado a una cuerda y una corriente de agua. Acercamos el huevo a la corriente y es absorbido. Queda claro que existe una relación entre la forma ovoide y el vórtice. Un tema central del pensamiento de Víctor era una curva del espacio cicloide observada en el movimiento de los planetas cuando oevidan alrededor del Sol, mientras que al mismo tiempo giraban sobre sus propios ejes y se mueven en espirales abiertas o en forma ovoide como lo llamaba Víctor. El tubo espiral incorpora esta característica. Es cónico y generalmente tiene forma de huevo, a excepción de una curva interna que hace que el agua ruede hacia adentro como se muestra en la geometría ovoide de Víctor. El mundo pronto conoció que Víctor Schauberger podía hacer que el agua viviera y que fluyera a los hogares y probarlo con excelentes resultados. Se hizo conocido como el mago del agua. La vitalidad del agua se puede medir por su potencial eléctrico. Cada gota manifiesta un campo electromagnético, como todo en la Tierra. La estructura del agua en movimiento consiste en capas y desde la capa exterior hacia el centro hay una mayor densidad y un aumento en el potencial eléctrico. El movimiento naturalmente en espiral del agua, los ríos y las corrientes aumenta la carga eléctrica, pero cuando el agua se ve forzada a fluir a través de canales rígidos y tuberías metálicas, los cortocircuitos descargan su fuerza de vida. Las bacterias prosperan en este medio, que luego se trata químicamente con el resultado final de agua que a todos los efectos, está muerta. Como ya no podemos obtener ninguna fuerza de vida de tal agua desvitalizada, Víctor diseñó tuberías espirales especiales para proteger y preservar el agua viva. En esta patente para la conducción del agua por cuñas curvas unidas al interior de las tuberías, se dirige el agua en una espiral hacia adentro. Víctor cree que el daño al agua causado por nuestras tuberías de hierro y concreto llevan al cáncer y a otras enfermedades tan prevalecientes en la actualidad. En esta patente, se coloca un dispositivo en la tubería o tubo para crear un movimiento giratorio de vitalización del agua. En esta patente concedida en 1958, el tubo que se muestra en forma transversal es de forma ovoide, con una curva interna y se enrolla en espiral para reducir la pérdida de velocidad del flujo. Víctor también estaba profundamente preocupado por los principios que sustentan la tecnología moderna, que es increíblemente derrochadora y destructiva, y que en última instancia amenaza toda la vida en nuestro planeta. Como se mencionó anteriormente, existen dos formas de movimiento en la naturaleza, una que se acumula y se crea y la otra que se descompone y destruye. Esto depende de si la fuerza motriz es centrípeta, moviéndose hacia el centro, o centrífuga, moviéndose hacia el exterior. La fuerza centrífuga conduce a la destrucción, la disolución y la gravedad, la fuerza centrípeta conduce al crecimiento, el enriquecimiento y la ligereza. Haciendo la siguiente experiencia podemos darnos cuenta de los efectos de la fuerza centrípeta. Cuando la copa se mueve y la superficie de la misma toca la bola, ejerce una fuerza sobre esta última. Cuando la bola se empieza a mover, la copa la empuja hacia el centro, haciendo que se mueva en círculos. Además como la copa es curva también empuja la bola hacia arriba. El antiguo símbolo de la esvástica expresa este dualismo dinámico, que es verdadero en todos los niveles de manifestación. Así tenemos el espíritu y la materia, la actividad y la pasividad, el flujo de vida y la vida retirándose, la evolución y la destrucción, la implosión y la explosión. En la naturaleza hay un cambio continuo de un movimiento a otro, pero si el desarrollo debe ocurrir, el movimiento de crecimiento debe ser predominante. Nuestra tecnología reconoce sólo un tipo de movimiento, la fuerza centrífuga que conduce a la combustión de calor y la explosión a través de la fricción y la presión. Al concentrarnos en la fuerza destructiva de la tecnología de explosión, vemos la descomposición y quema de nuestros combustibles fósiles y otros recursos, la desintegración de nuestro medio ambiente y la manifestación definitiva de la tecnología de muerte con reactores nucleares, que vierten nuestros desechos radioactivos y otros desechos venenosos. Por otro lado, la tecnología de implosión de Víctor es creativa. El movimiento centrípeto del vórtice es una fuerza de succión que crea un vacío intenso, enfría en lugar de calentar, e incrementa el potencial eléctrico del agua. Durante huracanes, tornados y ciclones, las mismas fuerzas de succión en espiral están en funcionamiento y pueden levantar fácilmente toneladas de agua de mar. Imagine lo que podría lograrse si fuera posible producirlos por medios mecánicos. De nuevo, al imitar a la naturaleza, Víctor desarrolló su turbina de succión o turbina truchera, llamada así por sus observaciones de la trucha que se mueve río arriba contra la corriente. El pez es una máquina de vórtice natural. Su boca abierta crea un vacío que lo impulsa hacia adelante, y mediante sus branquias y su forma corporal, se crea un vórtice alrededor de todo su cuerpo. Víctor describió que en una noche de luna llena, vio a una gran trucha moverse en un remolino al pie de un salto de agua. Observaba las truchas flotando fuera de este vórtice y por la cascada como atraídas por una fuerza invisible. En su turbina truchera, o motor de implosión, el agua o el aire son guiados a través de un embudo de vórtice y a través de tubos curvados especialmente diseñados hacia un punto central que forma un fuerte vórtice en movimiento, condensando y enfriando el agua. En estas tuberías, la succión resultante reduce la fricción y se crea un vacío biológico o presión negativa y se aumenta la energía. Víctor dijo que su motor produce su propia fuente de conducción, el uso diamagnético del agua y el aire, y no requiere ningún otro combustible como el carbón o el uranio, ya que puede producir su propia energía por medios biológicos en cantidades ilimitadas casi sin costo. Se afirmó que este generador de potencia había creado un campo eléctrico lo suficientemente poderoso como para iluminar el entorno como si fuese luz de día. En el experimento hilo de agua, originalmente realizado por Lorke Elvin, repetido por Víctor y su hijo Walter, y ahora demostrado públicamente por Retta Jacobsen, y Walter Baumgartner, el potencial eléctrico del agua en movimiento se hace visible para el espectador. El potencial eléctrico de una corriente de agua muy fina se recoge para producir chispas y encender una bombilla de neón. Para entender el experimento del hilo de agua, echemos un vistazo a este diagrama simple. En la parte superior tenemos un tanque de agua, tiene dos boquillas, permitiendo que dos corrientes de agua caigan en dos cuencos o cubos. Tenemos dos discos de cobre, cada uno con un orificio para permitir el paso de la corriente, y dos placas de cobre, una en cada proa que recibe en la corriente en la parte inferior. La placa de cobre en un lado está conectada por un cable de cobre al disco de cobre en el otro lado y viceversa. Sin conexión entre los cables. Cuando las corrientes comienzan a fluir, lo primero que se nota es que el agua comienza a curvarse e intenta llegar al disco de cobre, es decir, toma una función de levedad y va en contra de la gravedad. Cuando este experimento se realiza en la oscuridad, si un bulbo de neón se pone en la corriente, contrario a las leyes conocidas de electrostática, se encenderá. Si un tubo de vacío está conectado a la placa de cobre o al disco de cobre de cualquier lado, brillará intensamente, dependiendo de la calidad o vitalidad del agua. Si alguien toca el disco de cobre, seguramente recibirá una pequeña descarga. En 1936 patentó su turbina de aire, más tarde conocido como Repulsim, un aparato que servía en principio para elevar líquidos y gases. Básicamente hacía girar los fluidos en forma de oscilación coloidal, produciendo una acumulación de energía que en cierto punto producía levitación. El principio que desarrollaba esta turbina consistía en el hecho que desarrollaba una carga eléctrica de alta tensión en un tubo capilar y una doble espiral con electroimanes que transformaba el aire en energía eléctrica. Estas descargas sobre las paredes laterales se canalizaban hacia abajo en forma de calor. Con la transmutación de la materia aeriforme, en energía y por el calor desarrollado en forma descendente, se creaba un vacío físico de autointensificación en una dirección ascendente. Una fuerte corriente de aire se desarrollaba y en un breve lapso se intensificaba en una fuerza ciclónica. En el motor de implosión, se desarrolló un campo diamagnético que posibilitó el poder de elevación. Este principio conduce a su aplicación en el diseño de aviones o de submarinos. Cuenta la leyenda que los nazis amenazaron a Víctor para que estos principios fueran usados en discos experimentales voladores, los que se suponen fueron exitosamente volados durante su investigación en la Segunda Guerra Mundial. En 1934, Hitler había pedido especialmente conocer a Víctor y estaba bien informado de su trabajo anterior. Más tarde, durante la guerra, se le dio la opción de desarrollar máquinas para el Tercer Reich, o sería ahorcado. Se dice que el 19 de enero de 1945 cerca de Praga, tuvo lugar la primera prueba de un disco volador no tripulado. En tres minutos había subido a una altura de 15.000 metros y alcanzó una velocidad horizontal de 2.000 kilómetros por hora. Podría flotar inmóvil en el aire y volar tan rápido hacia atrás como hacia adelante. Este disco volador tenía un diámetro de 50 metros. Otro modelo basado en el prototipo de Víctor fue construido por un ingeniero alemán, Germán Klaas, en 1941, quien informó, en verdad, este invento voló con un éxito casi increíble, trepó al aire tan rápido que desafortunadamente golpeó el techo del taller y se estrelló en el suelo hecho pedazos. Sea cual sea la verdad, tanto los rusos como los estadounidenses estaban muy interesados en el trabajo de Víctor. Después de la guerra, los rusos saquearon su departamento y lo volaron para evitar que los aliados recogieran secretos olvidados. Pero a pesar de sus maravillosos descubrimientos y con creciente amargura, Víctor se dio cuenta de que todos sus intentos de alertar al poder político sobre el colapso del orden ecológico caían en saco roto. Fue entonces cuando aparecieron dos estadounidenses y ofrecieron fondos ilimitados si viajaba a América e impartía su conocimiento para el bien de la humanidad. Víctor y su hijo fueron trasladados en avión a Texas y llevados a la soledad del desierto lejos de sus amados bosques y arroyos. No hubo comunicación con el mundo exterior. El correo fue censurado. Los fondos nunca se materializaron y el proyecto Implosión, como se le llamó, se convirtió en una pesadilla. Finalmente, después de haber sido engañado para que les firmara todo a estos hombres, se permitió que Víctor regresara a Austria. Cinco días después de su regreso a casa, murió desesperado y dijo, se llevaron todo de mí, todo, ni siquiera soy dueño de mí mismo. El caso de Víctor Schauberger no es un caso aislado, pero no todo está perdido. Existen personas que en la actualidad han retomado estas investigaciones con mucha valentía y esperanza. Y quien sabe, tal vez alguien que vea este video se sienta con la fuerza y la capacidad de seguir desarrollando esta tecnología prometedora.